Es ley de vida Y el tiempo pasa viendo hacia adelante sin darnos cuenta Y en los espejos me adoran peinando canas Ya no tengo a quien dormir con la nanita Ni llevar nadie al colegio me comentaba preocupada Ya no tengo con quien bajar al solecito de la plazolea Ya no tengo con quien charlar mientras jugueteaban con su bicicleta Se está dejando en los estudios y se me pone a veces en rebeldía Me imagino que ya bebe y que me fuma escondida Y que tiene sus cremes floreciendo en la pandilla Que me tiene siempre con las calles abiertas Y que tiene sus cremes floreciendo en las calles abiertas Relando las estrellas mirándola ahora recita free Ay Dios mío, previa, ay, donde estará metido En el sofá de la madrugada el hueco me ha rendido Esperando en eso sea dormido Otra adecuada, dando suspiro